Hace mucho rato que nos saco a pasear a mi señorita Fitoria, y es que este personaje es sinceramente uno de los mejores personajes de colaboración que ha sacado el Gran Cross, un DPS para desconocidos... ¡Wow! ¡Qué raro! No, pero en serio, un DPS para desconocidos, el cual es extremadamente viable incluso a día de hoy, puesto que es de atributo azul, el atributo más fuerte actualmente en el PvP es el atributo rojo por el de Miguelda, y su set está hecho para ir tanto bien de segundo como de primera. Es un personaje planteado a la perfección. Es un personaje que si vas primero vas a poder hacer daños abismales con su S2 en el turno siguiente, es un personaje que necesita un poquitín de setup, pero que cuando lo tiene pues es una auténtica maravilla, y si vas segundo te va a limpiar las desventajas, además de que te va a poner defensa crítica, lo cual está muy pero que muy bien. Eso acompañado con su señorita Filo, y tienes un combo que sinceramente es fascinante. Esta señorita Filo que cuando salió pues le hacía falta un pequeño empujoncito, hace mucho daño, cuántos más de bufos tiene el enemigo, eso es cierto, hace muchísimo daño, pero en la rerun hicieron que esta señorita fuese un tir en esteroides, reduciendo tanto resistencia como defensa crítica, así que ella misma ya va a dar los bufos que ella misma necesita tanto para su pasiva como para su reliquia. Es una absoluta maravilla este combo y sinceramente soy muy pero que muy fan. Dicho eso, nos vamos a llevar a la señorita Camila, porque muchos me dijisteis, Cubo, cámbiate al Baldur y ponte a un desconocido que no de stats base, y vas a ver la diferencia de Nanashi y Camila. Vale, vale, vamos a hacerlo, vamos a llevarnos a Camila, personaje que beneficia el ser ofensivo, puesto que este personaje, a diferencia de Nanashi, da 35% de ataque en vez de los 30 que da Nanashi, pero la espada de doble filo es que también nos va a dar solo un 15% de vida y defensa. Es una espada de doble filo que yo sinceramente estoy dispuesto a usar, además de que también nos da perforación y obviamente tenemos esa vida, esa defensa y esa resistencia crítica a todos los turnos, puesto que tiene una de las pasivas más consistentes del juego. Sabo una que la llevamos simplemente para que sea nuestro tanque y un poco nuestro disruptora de equipos rivales, y dicho todo eso chicos, no voy a alargarlo más, vamos a darle y a ver qué sale de aquí. Vamos a por ese primer partito del día de hoy, vamos contra, obviamente, Demi Guelda, pero sinceramente no me preocupa mucho, bueno, obviamente sí, la señorita Guelda me preocupa siempre, pero vamos a hacer como que no estamos preocupados. El señorito Meliodas va a limpiarse los debufos que pone la señorita Fitoria, así que podemos hacer esto sin ningún problema, y acto seguido creo que simplemente, ¿qué hago aquí? O sea, tampoco puedo hacer nada mal, ¿no? O sea, puedo meter el... No, vamos a... De hecho voy a meter el single target este a la Guelda por hacer algo, es un... No os recomiendo hacer esto, ¿vale? Creo que tendría que haber simplemente movido carta de Sabuna que me voy a darle click directamente, porque cuando... La diferencia entre hacer click a cartas o simplemente usarlas, normalmente a mí me gusta más hacer click a cartas, pero aquí honestamente hubiese sido mejor opción mover carta, por el simple hecho de que sabíamos que no íbamos a matar a Gelda del hostiazo de la señorita Fitoria, pero como sea, tenemos varias cartas de lo que nos interesa, pero ¿qué quiero hacer este turno? ¿Quiero ponerme el escudo otra vez en la señorita Sabuna? ¿Quiero hacer un bursteo de tres hostias? ¿O quiero hacer un level 1 y un level 2? Me parece a mí que voy a optar por la segunda opción y voy a... O sea, por la tercera, perdón, y voy a simplemente hacer una bomba nuclear en el equipo enemigo, bueno, muchos level 2 generados naturalmente, cosa que me encanta, obviamente, así que voy a hacer así, así. Creo que mi wincon va a ser esta partida, sinceramente conseguir la ulti de la señorita Fitoria, pero claro, si lo tiene que leer y no lo vamos a matar, pues nos vamos a quedar igual. Tengo que tirar, vamos a tirar cartas y ya está. Vamos simplemente, vamos a votar por la opción sana, ponemos el taunt de la señorita Sabuna, que hacemos bastante, bastante daño, un daño muy considerable, vamos a hacer dañito con la señorita Fitoria, y acto seguido vamos... No, perdón, con Filo, y ahora sí, con Fitoria, y ahora vemos como coño lidiamos con el diablo himself, el diablo anda suelto por este pavimento, y es algo que me da mucho miedo, el level 3 generado naturalmente, el cual le va a dar la ulti a Gelda, y pues tenemos lo que se conoce como un turno premium del cubo, ¿no? Ese es el tan popular, el cubo especial, el todo lo que te puede salir mal, va a salir mal, pero bueno, no nos ha matado a Sabuna, lo cual ya es bastante sorprendente de por sí, y área de level 3, así que espérate que no me snipee a Fitoria... No, a Filo, perdón. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo he dicho previamente, nuestra única win condition es esta, pero claro, el Danashi seguro que ha robado un level 2 sin bajar la ulti. ¿Puedo hacer esto? Esto no le va a poner el escudo, pero tampoco es que tenga mejor opción. Puedo... Da absolutamente igual lo que haga, voy a hacer esto porque alguien dirá, pero cubo, ¿podrías haberte puesto el escudo ese turno? No, amigo, no va así, no nos va a poner el escudo este turno, ¿lo ves? No lo hace. A ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Single target que se va a comer la señorita Fitoria, o sea, ¡Joder! Un chupito por cada vez que confunda a Filo y Fitoria. Vas a terminar hoy en el hospital, jefe. No le ha pegado a Fitoria, lo cual me sirve, y lo aprecio mucho, pero que mucho, y yo que... Quiero usar la ulti ahora mismo, porque tiene aún el buffo este de vida y le está dando 15% de vida. ¿Cuánta vida tiene en general? Pues casi un millón de daño, un millón de vida, ¿no? Eh, pues lo que te encuentras... La partida más casual de PvP normal, ¿no? Voy a hacer así, y voy a hacer esto, y vamos a hacer, pues este... Bueno, voy a hacer el level 1 directamente, así nos juntan cartas y podemos obtener más cartas en general, y a ver si conseguimos hacer algo el turno siguiente. ¡Ay, me muero un poco! Vale, un millón 108 mil de daño, lo cual está bien, pero tampoco está bien porque no nos va a alcanzar a matar a Gelda. ¡Guau! ¡Qué fascinante! ¡Fascinante, amigos! ¡Qué maravilla, ¿no? Es uno... Es una de esas cosas, supongo, que dices... ¡Guau! ¿Le hemos stuneado? No, no le hemos stuneado, le hemos parado una carta. ¿Qué carta será? Bueno, pues se va a curar entera y me va a matar a Camila. Eh, vale, como me temía, este equipo, pues la fórmula es muy buena, pero en cuanto te comes la cruda realidad de que Gelda es un personaje, pues no hay más que pueda hacer. No voy a... Es imposible que me baje un millón de vida con estos dos personajes solos. Es la cruda realidad de este juego a día de hoy. Siguiente partidita y vamos contra otro de mi Gelda, a ver si esta vez hay un poco más de suerte. Es que técnicamente como lo mato, o sea, si no le puedo rushear el turno, la pasiva... Bueno, vamos a repetir el juego, vamos a hacer así, así y así, y es que esto es lo mejor que podemos hacer actualmente. Pero lo dicho, que técnicamente como coño consigo matar a Gelda, es que no me llega el daño. O sea, la única manera que veo de poder ganar una partida contra este equipo es haciéndole una bomba nuclear a Gelda o permaestunearla con Fitoria en caso de que salga milagrosamente bien esto por algún motivo. Como sea, hacerle daño en turno 1 a Gelda, aunque sea, aunque la vayas... Si no la vas a matar va a ser absolutamente inútil tu esfuerzo, así que bienvenido al Grand Cross a día de hoy. Veamos, veamos qué hacemos, porque aquí lo que puedo hacer es meter un poquito de área por aquí y de hecho, si voy a hacerlo así... No, voy a hacer así. Vamos a stunear a Gelda y voy a meter el área de la señorita Fitoria, que aunque no tiene cargas tendremos que hacer un daño bastante considerable, supongo. Quiero suponer, a Meliodas lo dudo, pero a... a Meliodas... o sea, a Meliodas lo dudo, pero a Demiurge seguramente si consigamos matarle con esto o... o no, yo ya no sé nada de este juego. Vale, se ha quedado lo justo y necesario para no morirse por el... ¡Ah! Le tenía por el buffo de Nanashiro la resistencia justa y necesaria para no morirse, lo cual pues está perfecto, ¿no? Y aquí pues nos va a caer una bomba nuclear en todo el equipo y nos ha matado de milagro, pero da igual porque nos va a caer otra. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Joder! ¡Cómo me encanta perder por default! ¡Coño! ¡Qué sensación más buena! ¡Cojones! Y encima vamos contra... yo qué sé, 7 de ese su R, ¿no? Lo que... el pan de cada día, ¿no? Ya no es el pan de cada día, pero oye, pues algo está, pues algo, ¿no? Un clásico, un clásico también, Rank Up The Gowder into dos bombas de Escanor, siempre también es algo que me encanta ver, es como de esas cosas que al final del día dices, ¡hostia! ¡Uf! ¡Qué buenos! ¡Oh! ¡Level 3 de Escanor! ¡Ay, como en los viejos tiempos! ¡Pim, pim, pam! Y me matan así en turno uno rapidito, como que no quiere la cosa. ¡Flash, flash! ¿Sabes? ¡Wup! ¡Qué bien me lo paso! ¡No ves en mi cara la alegría! ¡No ves en mi cara la increíble alegría de estar enfrentándome a lo mismo siempre todas las putas partidas y literalmente sinóbico... Esto, espérate, se está repitiendo el ciclo, ¿verdad? También lo había dicho en su día cuando 7SUR era la norma, ¿no? ¡Hostia! Vale, sí, pues... Vale, este juego cada día... Cada día me sorprende más. No, no voy a decir nada, no voy a decir nada más. Se voy a decir eso, que este juego... Cada día tengo más y más ganas de abrirlo. Es una absoluta maravilla marabelo. Hola, marabel, marabel... ¡Marabeloso! ¡Marvelous! Se queda un toque el Demiurge. ¡Marvelous! A ver, ¿qué hacemos aquí? ¡Eh! Cartas de nuestros personajes que hacen pupilla, pero... ¿De qué coño va a servir si la Gelda se va a recuperar entera con dos polladas y no voy a poder hacer nada más a partir del turno siguiente? Porque solo por tener a Gelda ya he perdido por default. ¡Let's go! ¡Joder! ¡Cómo me gusta! ¡Coño! A ver, espérate, espérate, espérate. Hay una pequeña posibilidad, amigos. Hay una... Una little small chance de ganar esto. Y dirás, ¿cuál es mi héroe? Mi rey, mi jefe, mi papu. Pues la... Pues literalmente meter el... La bomba esta. Meter esto. Obtener cositas bonitas. Hacerme la última te de Fitoria y por Dios ganar una partida en este stream. O sea, es que ni siquiera estamos jugando un equipo de trolear. Estamos jugando un equipo real, pero es que el meta está tan absolutamente en la putísima absoluta mierda que es literalmente jugar. ¡Hace un toque otra vez! Pero no pasa nada. Yo confío. Yo confío. Yo confío. Bueno, espérate. Yo confío hasta... ¡Ja, ja, ja! Es que hasta mi garganta está diciendo Cubo, ya está, Cubo. Cubo, ya está, Cubo, ya está. No hace falta que sigas. Cubo, ya sabemos lo que va a pasar. Ya sabemos cuál va a ser el incidente. O sea, no hace falta que te preocupes. Ya has dejado... ¡Ya está! Ya has perdido, Cubo. ¿Lo has intentado? Bien hecho. Bien jugado. O sea, me podría sacar ahora mismo el emote de Arturo riéndose y lo estaría haciendo y lo aceptaría con todo orgullo y satisfacción. ¡Coño de la madre cómo me gusta este juego! ¡Joder! ¡Hostia! Es que es absolutamente surreal que las estemos perdiendo todas. ¡Todas! O sea, y no hay nada que pueda hacer. O sea, esto con Nanashi lo estaremos perdiendo igual porque a lo sumo estamos haciendo lo puto mismo todas las partidas. O sea, es una absoluta... Es una absoluta vergüenza lo que se ha convertido este juego. Que ya lo lleva siendo desde hace un rato largo. Pero es que cuando juegas equipos que... Ya no es que... Es que, tío... Es que ya dejando de lado que esté jugando off-meta o que esté jugando con unidades un poco raras como puede ser Filo, perdón, ¿sabes? Dejando de lado que esté jugando unidades que están fuera de lo convencional como literalmente solo esta. Loco, estoy jugando desconocidos literalmente con un 35% de ataque y ya está. Es lo único que ha cambiado en lo que... ¿Sabes qué te quiero decir? Es que es... Es que es una puta locura, tío. Es una absoluta puta locura. Es... Es un... Es increíble. Es que no hay otra palabra. Es increíble en lo que se ha convertido. O sea, tú ves que una persona que no ha jugado desde la colab de Tatiana Yusha vuelve al juego y se encuentra esto. ¿Qué hace? Es injugable. No puede jugar. ¿Tiene prohibido jugar? Es... No sé. No sé, amigos. Voy a hacer esto. Voy a hacer... Esto. Y voy a... Voy a... Por Dios. Por... Por favor. Por favor que esto sea suficiente. Es que, tío. Justo los dos que les puedo pegar... Bueno, el Meliodas no se va a morir. Va a pillar la creación del todo y hemos perdido, amigos. Qué guay. ¿Cómo me gusta? ¡Coño! A ver. Por favor, Fitoria. Por favor. Un último acto de fe. Un último acto de fe. Por favor. Por favor. Gracias. 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 Joder. ¡Gracias! Vamos de nuevo. ¿Yo cuándo? ¿Yo cuándo voy de nuevo? Vale. Esta partida tenemos bastante más posibilidades de ganarla. ¿Por qué? Porque no está el bicho pelado en el equipo enemigo. Gracias, Netmarvel. O sea, una sola partida ya me ha... No es que me haya alegrado el mood como tal. Es que literalmente me ha devuelto la esperanza en este juego. Vale. Quizá, quizá el problema es no usar el single target contra Gelda. ¿Vale? O sea, quizá ese ha sido el punto troll. Vamos a ver si en las siguientes partidas se usa el single target de esta señora contra Gelda. Es que las otras partidas ¿por qué no lo he usado? Porque no... Espérate. Es que estoy tweaking. A lo mejor estoy yo un poquito tweaking, ¿no? O sea, a lo mejor estoy un poco gilipollas. Pero no, espérate. Quiero confirmarlo que no hubiese cambiado nada darle el single target a Gelda o no hacerlo. Porque las otras partidas es que si no tenemos un turno gratis. Pero es que este turno... O sea, es que este equipo está hecho para wipear teams. No está hecho para meterle un single target con este y más de nivel 1. Que sí, que está muy bien. O sea, esto hace muy buen daño. Pero yo creo que los 300k lo hemos metido porque... Uno. He bajado 100 beelo. Dos. Eh... Pues eso no está... No creo que hayas... A ver. Vamos a encontrarnos a otro de mi Gelda. Solo por probar. Solo y absolutamente por probar. Quiero... Quiero ver qué tal está eso de meterle el single target. Que, de nuevo, dudo que eso solucione algo. Pero a lo mejor... Algo hace. Supongo. ¡Vamos! ¡Dámelo! Sé que quieres. Ahí está. Vale, vamos a comprobar teorías, amigos. Teorías locas con el cubo. ¿Puede Fitoria one-shotear en turno 1 con el single target? Lo veremos. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Vamos a bloquear esto. Y ya pues... Casi que estamos de chill, ¿no? O sea, literalmente íbamos haciendo lo mismo todas las partidas. ¿Te he contado alguna vez la definición de locura? La locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando que el resultado cambie. Pues ese es el cubo ahora mismo. Pero ahora yo creo que va a cambiar el resultado de la historia. Va a cambiar en este momento. Vale, tenemos el level 2. Voy a hacérselo otra vez a Gelda. Porque la otra Gelda también. Creo recordar que no tenía la pasiva de Nanashi encima. Y quiero comprobar si es eso. O sea, porque si es eso nos vamos a reír todo. Voy a hacer el level 2 y el área. No, realmente tendría que hacer el área y el level 2. Hostia, esto es complicado, ¿eh? Esto es muy complicado actualmente. No sé qué hacer. Sinceramente. Voy a hacer así. Vamos a conseguir todas las garras. Vamos a hacer así a Gelda. Y voy a suponer que esto va a ser la play óptima. Porque es que tenemos que quitarnos de encima a Gelda. Si no nos quitamos de encima a Gelda, perdemos automáticamente. Veamos. Confío. Level 2. A Gelda. Con la pasión de Nanashi. ¡Guau! Parece que esa partida ha sido la excepción. Y no la norma. ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! A lo mejor si no tenía la pasión de Nanashi si no hacíamos cosas. Pero, de nuevo, esta partida tenía todo a mi favor. Todo lo que podía tener a mi favor en este mismo momento lo he tenido. Así que, si ya nos ha muerto con eso... Bueno, no. ¿Qué coño? He tenido la pasión de Nanashi encima de... Da igual. Si es que... Si es que no. Si es que no hay... No hay amigos. No se puede... Donde no hay, no puedes agarrar amigos. Voy a hacer esto otra vez. Esto. Y voy a meterle el single target. Que ahora no tiene la pasión de Nanashi. Creo que ahora sí es buen momento para intentar matar a Gelda, por favor. Aunque creo que ahora nosotros sí que tenemos la mierda de Tarmiel porque... Ah, no, no. No la tenemos. Vale, vale. Estamos... Espérate. Espérate. Hacemos mucho daño, como siempre. Por favor. Por favor. Que esto mata a Gelda. Por favor. Está aturdida, pero por favor. Joder, hermano. Jesus Christ. Almighty, tío. Joder. Dios. Es que... Pero Cubo, ¿se podría haber estuneado este turno? Sí, amigo. Quería ver si podemos matar a la puta Gelda tirándole tres bombas a la cara. ¿No hemos podido? ¿Cómo habías podido ver? Madre mía, qué consistente es Camila. Esto acaba de vivir aquí por Camila, la sabuna. Te cagas encima, colega. Vale. Ha sobrevivido ya a dos nucleares. Viene la tercera. La tercera incoming. Por favor. Que esto... Esto tiene que ser ya suficiente, ¿no? Esto tiene que ser ya todo lo que necesitas. Por favor. Ahora sí, ¿no? Gracias. Gracias. Solo tengo que tirarle tres nucleares encima a la Gelda. Oye, que no es tanto. No, quieras que no. Al final... Al final cabo estamos chill. Vale, amigos. Hoy ha sido un Roblocoaster de emociones. Y poco más que añadir. O sea, sigo opinando que Fitoria está extremadamente bien. El hecho... Lo único es que ahora hace falta que juegues con Thor, por ejemplo. Necesitas algo que en turno uno se pueda quitar a Gelda de encima. Y ya luego estás volando. A lo mejor si cambiamos a Filo por Fitoria estamos chill. Pero tú ya me entiendes. Como sea, chavales. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Vaya gallo me ha salido. Como sea, chicos. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Y como siempre os digo, comentad. Puntúad. Suscribíos. Si os ha gustado mucho, quiero ir a ver más. Se ven de 16 crancados en vuestra forma de mi parte. Un abrazo. Un besazo. Y hasta el próximo vídeo. Nada más. Adiós.